muy buenas tardes amigos y amigas de crochet cómo les va hoy les quiero mostrar este bonito modelo de tapete tejido a crochet es muy pero muy simple se teje en pocos minutos y lo podemos utilizar como posa copas acá les muestro cómo queda o posa taza otra casita más grande podemos poner que también se luce muy pero muy lindo comenzamos con los materiales y el paso a paso ah ah bueno para tejer estos hermosos tapetes vamos a utilizar hilo de algodón se puede tejer también con lana pero bueno el hilo siempre queda más delicado para lo que es útil en la cocina no ciertos es más lavable no se percude queda bonito estamos usando una hebra que no es muy gruesa bastante finita de color blanco y otra hebra que es apenas un poquitito más gruesa en color verde queda linda la combinación de dos tonos ustedes pueden elegir el tono que les guste pero se aprecia bien haciéndole un borde citó de otro color para este tipo de hilo utilizo un ganchillo de 3,25 milímetros de espesor ven que no es muy grueso y necesitamos tijeras para cortar las hebras estos serían todos los materiales y en pocos minutos podemos tejer un bonito tapete comenzamos con el paso a paso bueno comenzamos hacemos un nudito con estos dos dedos paso la hebra por acá introduzco el ganchillo tomo la hebra saco los dedos ajusto bien y ahí me quedo el nudito ya formado vamos a tejer 6 cadenitas 1 2 3 4 5 y 6 una vez que tejí las 6 cadenitas las voy a unir con un punto deslizado a la primera ahí tomo la hebra y la paso por ahí así ya uní voy a tejer dentro de este agujerito entonces primero vamos a hacer una cadenita de 3 que va a representar el primer punto alto y ahora vamos a tejer 19 puntos altos todos acá adentro lazada ingreso ganchillo tomó la hebra estiro saco 2 y 2 lazada ingreso ganchillo ingreso ganchillo tomo la hebra ingreso ganchillo tomo la hebra saco 2 y saco otros 2 todos puntos altos o varetas en total contando las cadenitas de 3 del comienzo nos tienen que quedar 20 puntos continuamos y ahora les muestro la vuelta que sigue acá ya tejimos los 20 puntos altos y lo vamos a unir con un punto deslizado esta primera cadenita de 3 vamos a unirla al tercer punto que sería acá a la tercera cadenita ahí la unimos con un puntito deslizado ahí terminamos nuestra primera vuelta del tapete continuamos con la segunda vamos a hacer una cadenita de tres que representa el primer punto alto o vareta lazada en el punto que sigue que sería este ahí agarrando las dos pancitas del punto en que ahí ahí que agarré las dos pancitas del punto tomo la hebra saco dos y saco dos es decir dos puntos altos seguidos dos cadenitas y nuevamente en el punto que sigue en este otro punto alto en el que sigue un punto alto también y vuelvo a tejer dos cadenitas el que sigue un punto alto es decir en esta vuelta vamos a hacer dos puntos altos dos cadenitas dos puntos altos esa sería la secuencia pero sin saltearnos ninguno de la fila anterior cuando lleguemos acá les muestro cómo unirlo y continuamos con la vuelta siguiente bueno acá terminamos esta segunda vuelta fíjense que este que tejí corresponde a este y éste termina justo ahí entonces ya tejí las dos cadenitas y lo unimos como la vuelta anterior en la tercera cadenita de este primer punto con un punto deslizado ahí tenemos la segunda vuelta terminada la tercera la tengo que comenzar dentro de estos espacios entonces cómo voy a pasar me agarro y las dos pancitas del punto y hago un puntito deslizado y me pasó a este espacio también con un puntito deslizado ya estoy acá en el medio para comenzar a tejer ahí vamos a hacer cadenita de tres que representa el primer punto alto un punto alto y mismo dos cadenitas y ahí mismo dos puntos altos me queda como si fuese un ramito en cada espacio ven dos puntos altos dos cadenitas dos puntos altos me pasó el espacio que sigue que sería este y vuelvo a tejer exactamente igual un punto alto otro punto alto dos cadenitas y otro punto alto muy bien vuelvo a pasar en el que sigue un punto alto otro punto alto dos cadenitas y dos puntos altos ahí mismo 1 y 2 esta fila es toda de la misma manera o sea la misma secuencia hasta llegar acá y ahora les muestro la tercera y última fila del color blanco acá terminamos toda esta hilera yo recién les había dicho que faltaba una fila más que era la tercera en realidad es la cuarta porque ya tenemos tejida tres hileras en esta cuarta vamos a tejer de la siguiente manera ahí cerré con un puntito deslizado ahí a la tercera cadenita de este primer punto hago una lazada y en el espacio este que sigue ahí tomo la hebra y tejo un punto alto me va a quedar inclinado por supuesto ahí mismo tejo otro punto alto y en total ahí en este espacio que tenemos que tejer siete puntos altos ya tejimos 2 el tercero el cuarto quinto sexto y séptimo siete puntos altos o varetas en ese espacio como lo voy a unir a esta parte de la siguiente manera ahí acá agarrando las dos pancitas del punto tomo la hebra y tejo un punto bajo ahí me quedo como si fuese un abanico esto vuelvo a repetir exactamente lo mismo acá ingreso el ganchillo tomo la hebra saco dos y dos el primero tenemos que hacer siete puntos altos todos 3 3 4 vamos a desenroscar un poquito el hilo 5 6 y 7 vuelvo a unir con un medio un punto bajo perdón acá en el medio ahí tomo la hebra y tejo un puntito bajo bueno tenemos que tejer todo así hasta llegar a esta parte y ahora les muestro la vuelta que sigue en tono verde bueno acá llegamos al final de esta hilera y la vamos a unir a este puntito del medio con un punto bajo como hicimos en todos los espacios que uníamos cada abanico acá ya estoy en condiciones de cortar la hebra del color blanco ahí muy bien aseguramos el tejido la pasamos por acá ajustamos bien y antes de empezar con el tono verde la voy a ir pasando por acá así ya nos queda el borde citó de esta hebra terminado les muestro paso por cada uno de estos puntitos marcándolos bien porque después tejo arriba y hago un nudo ahí me pasó a este que sigue tomó la hebra y hago un nudo son dos y me pasó a este tercero y ya con ese suficiente aseguramos bien el tejido y no se nos desarma ahí ya ajuste bien ven que tejí total acá arriba vamos a volver a tejer con el tono verde ahí ya puedo cortar la hebra y arrancamos directamente con el color verde ahora les muestro como iniciamos acá les muestro ya coloque en el medio fíjense en cualquiera de los medios yo habíamos terminado acá lo puse acá vamos a hacer dos nuditos una vez que pasamos la hebra hacemos uno y dos para asegurar bien un poquito lo vamos a ir tejiendo por acá después el resto lo cortamos no hace falta que sea tan largo entonces una vez que estamos ahí introduzco el ganchillo ahí donde hice el nudito tomó la hebra ahí hacemos un punto bajo en que agarramos la hebra ahí hacemos un puntito bajo muy bien y ahora acá que teníamos siete puntos altos vamos a hacer de la siguiente manera en el primero introduzco el ganchillo tomó la hebra y tejo un punto bajo en el que sigue que sería en este ahí tomó la hebra y tejo un punto bajo en el próximo que sería este también en el cuarto que sería este de acá ahí hago lo mismo pero acá aparte voy a hacer una cadenita de 3 y ahí mismo voy a tejer otro punto bajo es decir en el número 4 de la fila anterior en este voy a formar como si fuese un piquito ven con estas tres cadenitas me queda como un piquito de una estrella paso al que sigue y vuelvo a hacer un punto bajo en el próximo también y en el próximo también qué quiere decir que en cada uno de estos abanicos de estos que teníamos siete puntos altos tejemos tres puntos bajos un punto bajo en el cuarto tres cadenitas otro punto bajo también en el cuarto tres puntos bajos acá que era el medio tejo el medio tejo un punto bajo un punto bajo ahí ya es esa hebra que nos había sobrado ya la podemos cortar se la dejó ahí atrás después la cortamos vuelvo a hacer lo mismo en este abanico un punto bajo un punto bajo otro punto bajo en el próximo y el próximo y el tercero acá que llegó el cuarto que sería del medio del abanico ahí tejo un punto bajo tres cadenitas y ahí mismo otro punto bajo entonces formé como si fuese un piquito en el que sigue un punto bajo en el próximo también en el próximo también y acá recuerden en el medio también hacemos un punto bajo les muestro cómo va quedando esto después se puede planchar así queda bien lisito y estirado pero ven que va formando como piquitos bueno ven cómo fue quedando ya hemos tejido prácticamente todo el borde faltaría este solo que lo volvemos a tejer juntas era en este primer punto alto de la fila anterior agarrando las dos pancitas tejemos un punto bajo en el que sigue otro punto bajo en el próximo un punto bajo y ahora en el del medio hacemos un punto bajo primero tres cadenitas tres cadenitas y ahí mismo ahí en ese mismo lugar otro punto bajo entonces nos queda el piquito formado luego un punto bajo el segundo serían tres de cada lado después del piquito no es cierto y el tercero y acá en el medio justito hacemos el punto bajo que corresponde ahí muy bien tenemos ya nuestro tapete formado esto con un trapito finito arriba una telita bien finita lo podemos planchar y nos queda bien estiradito acá ya estamos en condiciones de cortar la hebra la aseguramos bien para que no se nos desarme el tejido la paso por acá ajustó bien y ahora la vamos a ir camuflando por detrás bien un poquitito dos o tres puntitos y luego cortamos lo planchamos y nos queda terminado nuestro tapete miren qué bonito que queda este ya está planchado por eso está bien estiradito bueno amigos y amigas de crochet espero que lo hayan disfrutado esta hermosa tarde de tejidos y que ustedes también puedan tejer sus propios proyectos hasta pronto y y y y y